Este es mi amor Mi deseo honrarte a ti Con todo mi ser te adoro a ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras haya viento en ti Dios has tu voz en mi Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras haya viento en ti Dios has tu voz en mi Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser Te adoro a ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Eres tú Eres tú En cada palpitar En cada palpitar Mientras haya viento en ti Dios has tu voz en ti Dios has tu voz en mi Levantes tus manos Levantes tus manos Y dígale Señor Hoy te rindo mi ser Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es para ti Señor Rindo mi ser Rindo mi ser Mi corazón Rindo mi ser Mi corazón Rindo mi ser Mi corazón Mi corazón Rindo mi ser Rindo mi ser, mi corazón 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 Rindo para ti En cada malpitar Rindo mi ser, mi corazón Rindo mi ser, mi corazón Rindo para ti En cada malpitar Rindo mi ser, mi corazón Rindo mi ser, mi corazón Aleluya Rindo mi ser, mi corazón Rindo mi ser, mi corazón